Yo te conocí alegre y feliz niña Y con dulce voz entonar la vida Tus labios en flor, yo quise besar niña Y en tu rostro vi que el rubor te embargaba Color cielo azul en tus ojos vi niña Porque la ilusión que tu amor me entregabas Más en tu mirar, tené lágrimas niña Te causa un dolor que me pidió que me amara ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué te hace penar niña? Quiero conocer el dolor de tu alma No quieres decir por qué se apagó niña En tu corazón, la pasión será amada Ya no llores más, ven contito a mi niña Mi amor matará el dolor de tu alma Más en tu mirar, tené lágrimas niña Te causa un dolor que me pidió que me amara Más en tu interaction, más en tu mirar Bien contigo, te Dracula Más en tu mirar, tené lágrimas niña Misur a miyas en tu mirar, tené lágrimas de tu alma